Hagamos el amor sin condiciones Que aun siendo casado puedo amar Después de encadenar los corazones Al sentimiento nadie lo puede mandar Si yo amé a la mujer que hoy es mi esposa Y ese amor llegó al hastío y marchitó Por el solo decreto de la iglesia Yo no puedo renunciar a otra ilusión Yo te amo y me haces falta No hay problema si el amor es de los dos No es mi culpa si en tus brazos Encontré lo que mi esposa me negó Cuando llego a mi hogar solo me espera El reproche, la frieldad, la obligación Sin importarle por hombría otros detalles Que mataron el silencio y mi pasión Aunque digan que tú eres esa otra La malvada sinvergüenza y algo más Hagamos el amor sin condiciones Y dejémosle al destino lo demás Yo te amo y me haces falta No hay problema si el amor es de los dos No es mi culpa si en tus brazos Encontré lo que mi esposa me negó No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos No hay problema si el amor es de los dos